Revisemos hoy cuántos rumores, cuántos rumores, que dentro de cinco habrá un golpe de Estado, que el general no sé qué cosa está listo, puro gamelote, puro gamelote. Están tratando de darse ánimo internamente para ver si ellos mismos se creen las mentiras. Ante la mentira de la derecha, la verdad de la izquierda.